Hola, es increíble el recibimiento que han tenido los tutoriales de Spark Art. Espero que sigas así y por eso te traigo otro contenido relacionado a este fascinante mundo de la regla aumentada de Instagram y Facebook. En estos momentos te enseñaré a usar el Target Tracker, desconocido en otros lados como Image Target quizá. Recuerda varios conceptos que vimos anteriormente y cualquier duda déjame tu comentario. Y si quieres apoyarme, por favor visita mi Patreon. Subiré los archivos originales de todos los proyectos tutoriales en Patreon. ¡Ahora sí, empecemos! Los Targets son los elementos fundamentales en cada proceso de creación de realidad aumentada. El Target Tracker es indispensable y necesario para crear experiencias de calidad. Ten en cuenta que muchas marcas están utilizando sus logos como marcadores. Por ello, esta es una oportunidad interesante de hacer relaciones comerciales. En estos momentos, estoy usando la versión de Spark número 69. Ten en cuenta este detalle para tomar las precauciones del caso. Actualmente, el Target Tracker funciona solo para Facebook, pero estoy seguro que se habilitará para Instagram muy pronto. Para trabajar primero, necesitamos ir a Project y editarlo. En la pantalla, aparecerá Facebook e Instagram con sus respectivos checks. Necesitamos quitar el check a Instagram para que todo funcione adecuadamente. Ya tenemos la configuración básica. Ahora necesitamos habilitar el Tracker. Por ello, vamos a hacer clic en Add Object. En las opciones aparece el Target Tracker. Su descripción nos habla del uso de una textura y eso es lo más importante que debes tener en cuenta. Vamos a insertar el Tracker. Ahora, como verás, en el Preview no aparece la típica cara. Es un escenario blanco en el cual podemos desplazarnos con las típicas teclas BWA, SD para acomodar el proyecto. En las propiedades del Target Tracker solo encontraremos elementos simples, lo que debemos destacar en la opción textura. Hacemos clic y agregamos nuestro marcador. En mi caso será mi logo de Emilius VGS. Cuando hagamos eso, aparecerá nuestra imagen casi traslúcida o transparente. Ahora, nos corresponde agregar un elemento que estará sobre el marcador. Pueden ser varios objetos, pero yo prefiero agregar un objeto 3D. Como estamos haciendo una prueba, agregaré objetos desde la librería de Sketchfab. Últimamente he estado viendo Evangelion, así que agregaré algo referente. ¿Y qué mejor si es un EVA? Le hacemos clic a Import y se descargará el elemento. Aparecerá en Assets. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo dentro del Target Tracker. Bien, ya se visualiza. Lo que necesitamos ahora es ajustarlo para que quede correctamente. Vamos a hacerlo rápidamente. Ahora vamos a probar en nuestro dispositivo. Hacemos clic a Send to Device y apuntamos hacia Facebook Camera. Y listo, a usarlo. Como podrán ver, se ve el EVA pisando mi logo. Aunque está un poco flaco por la escala que le hice, el logo está en mi tarjeta de presentación. Estoy preparando algo interesante respecto a esta tarjeta. Creo que ya se imaginarán algunos de qué se trata. Ahora probaremos con mi logo un poco más grande para ver los elementos en mejor perspectiva. Si en tu testeo no funciona correctamente la realidad aumentada, no te preocupes, suele suceder dentro de la herramienta. Reinicia la prueba e intenta nuevamente. Acá se ve mucho mejor. Puedes probar con varios elementos y objetos y no tener ningún problema respecto a su visualización. Eso sí, tenga en cuenta las especificaciones del Target Tracker, porque no todas las imágenes son permitidas. Espero que te haya gustado este mini tutorial. Cualquier duda, escríbeme y suscríbete para recibir contenido actualizado. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!